Para Moisés Santos, señor padre de la quinceañera, Mili Santos Castellanos, que se escuche una vez más, fuertes los aplausos damas y caballeros, para el papá de la quinceañera, ellos harán el baile de papá e hija, fuertes los aplausos. Antes de empezar con mi canción, te quiero. Te quiero pedir perdón, teniéndote ofendido. Sé que es muy difícil para mí, lo que te tengo que decir, mi tesoro más querido. Estás cumpliendo quince años hoy, de todo el mundo tienes la atención, estás rebosante de alegría. Y yo te deseo felicidad, porque si serás mi niñita más querida. Porque en un día como hoy, me alegraste el corazón. Cuéntase un cachito mío. Y no olvidaste mi hogar, con dicha infelicidad. Tu presencia volvió. Y si me llaman llorar, será de felicidad. Porque aún te tengo contigo. Digo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Felicidades, Mili! ¡Felicidades, Mili! ¡Que se escuchen fuerte los aplausos, damas y caballeros! Esta noche para Alessandra, ella interpretó el tema de Alejandra Guzmán, Yo te esperaba. Fuerte los aplausos una vez más para Alessandra, que tiene muy bonita voz y magnífica interpretación esta noche. Muchísimas gracias.